Buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Daniel Bravo, soy el ingeniero industrial y impartirá este curso de instalaciones electromecánicas para la escuela EARIC. Este vídeo se encuentra, se está siendo grabado en África, donde me encuentro participando en la construcción de una importante infraestructura portuaria. Tras seguir este curso, espero que todos ustedes sean capaces de entender cuáles son los fundamentos con los que se diseñan y se ejecutan las instalaciones eléctricas de alta y media tensión, así como las instalaciones mecánicas de climatización y ventilación, protección contra incendios, fontanería y saneamiento. Me gustaría señalar, finalmente, que la demanda de ingenieros especialistas en estos temas, así como Mechanical and Electrical Engineers, está creciendo de forma continua en todo el mundo. Si bien no podemos decir que sea el caso en España o en ciertas zonas de Europa, sí existen oportunidades globales en África, como por ejemplo aquí, en el Medio Oeste o en Sudamérica. Creo que hemos acumulado una gran cantidad y calidad de conocimientos y experiencias y ahora es el momento de aplicarlos globalmente. De nuevo, bienvenidos a todos, espero que este curso sea de provecho. Creo que así lo será, estoy convencido de ello.